Hola amigos, como ya saben, este es mi canal, Mariana Leal, una migrante más. Y hoy tengo como invitado especial a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. Hoy vamos a estar hablando diferentes temas acerca de la migración, cómo ha cambiado y esas multas y esos permisos de extensión y la situación, un poquito cómo se respira aquí en Guyana, octubre 2023, acerca de ciertas informaciones que ustedes ven por las redes constantemente y a veces bombardean cosas que son verdad, cosas que son mentiras. Aquí, hoy, se las aclaramos. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en el día de hoy queremos hablar acerca de la importancia del estatus legal migratorio dirigido a los migrantes que se encuentran aquí en Guyana. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas preguntas que nos hacen la gente a través de este canal. ¿Se están cobrando 20.000 de allá en el dólar por año de multa a aquellas personas que no hacen su permiso de extensión? Sí, es correcto. Recientemente, en las últimas leyes migratorias, aquellos migrantes que no han hecho su permiso de extensión por más de un año, se les deberá cobrar una multa de 20.000 dólares huyaneses, en el cual se deberá efectuar el pago en el Ministerio de Relaciones Interiores dentro del Departamento de Servicios de Apoyos Migratorios. Mismo lugar donde se hacen los permisos de extensión. Actualmente, lo tengo en un short, que se los voy a dejar en la descripción, la dirección. ¿Está en la misma dirección? La dirección se encuentra en Lot 6, Rigdon Street, Stabrock y Georgetown. Ok. Las personas que, por ejemplo, tengan un año, dos años, que no han hecho sus detenciones por, de repente, por tiempo, irresponsabilidad, porque no estaban enterados. Sí, deberán, bueno, es muy sencillo, deberán multiplicar los 20.000 por el año correspondiente de que no han hecho su permiso de extensión. Podrán haber allí algunas personas de que llevan dos, tres, cuatro, hasta cinco años sin hacer su permiso de extensión. Bueno, eso se podría calcular alrededor de unos 100.000 dólares huyaneses. Y es importante de mantener su estatus legal migratorio aquí en Guyana. Tiene que estar legal aquí. Tanto venezolanos, cubanos, colombianos, mexicanos, dominicanos, todos los que forman parte de la comunidad latina aquí en Guyana debemos estar al día con todo eso, porque debido a la falta de eso podrían haber otras consecuencias. ¿Como cuáles? Bueno, una de las consecuencias es no tener el permiso de extensión y estar al día aquí en Guyana. Podemos tomar como ejemplo en la calle si un oficial o algún policía lo detiene a usted y le solicita a usted el permiso de extensión. Este funcionario tiene todo el derecho de hacerlo y si usted no tiene el permiso de extensión o tampoco tiene algún documento de identidad, cédula o pasaporte, el policía tiene todo el derecho de detenerlo a usted y la única manera de poder ser libre en este caso es pagar una fianza. Entonces esas fianzas están alrededor de más o menos un estipulado. Ok. En base de... Dependiendo de cada situación. En base de otras personas que han pasado fuertes circunstancias de no haber hecho ese permiso de extensión, los policías cobran una fianza de alrededor de 30.000, 35.000 hasta hemos escuchado de 50.000 dólares huyaneses. Guau, que se traduciría en 50.000 dólares huyaneses, 250 dólares americanos. Entonces líbrate de esto. ¿Con qué solución? Los amigos de Yai Karan Translation Service te traen la solución. Ok. Para sus necesidades, nosotros tenemos la solución. Pueden contarnos a nosotros para poder hacer su permiso de extensión de esta vía mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del Departamento de Servicios de Apoyos Migratorios. ¿Qué número de teléfono puedes dar o qué redes sociales puedes dar? Ok. Nuestro número de teléfono es 643-2985 y también puedes seguirnos por redes de TikTok y de Facebook. Yai Karan Translation Services. Vamos a ayudar a que esta gente crezca en esas redes y aparte se difunda un poco lo que es este asesoramiento. Ellos también son intérpretes que te acompañan en caso de alguna novedad, de alguna cosa que tú no sepas expresarte en algún organismo o ministerio. Cuentas también con el servicio de interpretación. Bueno, gracias a la camarógrafa de hoy, Gladys, que está detrás. Bendiciones para ti. Y bueno, cabe recalcar que ellos no son una entidad gubernamental. Somos una empresa independiente en la cual nos encargamos de asesoría legal migratorio. Cabe destacar que nosotros no somos las personas que entregamos los permisos de extensión. Eso se encarga del Ministerio de Relaciones Interiores del Departamento de Servicios de Apoyo Migratorio. Nosotros nos encargamos de elaborar y ayudarlo a usted para hacer su carpeta de solicitud del permiso de extensión de estadía para que usted pueda estar legal aquí en Guyana y evitar cualquier tipo de inconveniente y problemas con los funcionarios en Guyana. Así que bueno, ya saben, contáctenlos al número 643-2985. Principalmente nuestro servicio se trata acerca de traducir documentos legales, académicos, entre otros. A su vez también ofrecemos servicios de interpretación de presencial bilingüe en el caso de que usted lo necesite en algún sitio, algún hospital, jefatura o con su jefe de trabajo en el caso si usted está buscando el permiso de trabajo. Muy importante aquí en Guyana obtener ese documento. Otra de las cosas, por ejemplo, que me han preguntado. Yo sé que tú que estás allí y estás en Guyana te hacen esta pregunta y por aquí por Mariana Leal, una migrante más, no somos una empresa de traer gente, llevar gente, nada de eso. Simplemente orientamos en base a la experiencia y en base a la experiencia de otros migrantes a través de este medio. Hay personas que me preguntan y yo sé que tú lo has dicho por allí, que si con el permiso pueden entrar y salir del país, esas personas que ya vienen diciembre y quieren visitar Venezuela y después regresar o quieren visitar otro país y luego regresar, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que hemos mencionado anteriormente, deben tener su permiso de extensión al día. Si usted es venezolano, lo correspondiente son cada seis meses. El resto de las nacionalidades son cada tres meses. Ok, digamos que tomamos en este caso los venezolanos. Si usted desea viajar a Venezuela, es importante, si usted va a cruzar las fronteras, ya sea por Letem o por Entribank, deben tener su permiso de extensión al día. Si usted no lo tiene al día y quiere viajar a Venezuela, puede conectarnos a nosotros para hacer su elaboración del permiso de extensión. Así que antes de hacer las cosas, de hacer los pasos, mi gente, todos los venezolanos que estamos aquí, todos los latinos, que queremos hacer las cosas bien y que abogamos por la paz, porque quiero enviar desde aquí, en este momento, con toda responsabilidad, mi mensaje de paz, de que no todos los venezolanos que estamos de este lado estamos haciéndola mal, no todos los cubanos, no todos los latinos en Guyana. Y en el caso que estamos ahorita, en la situación que estamos de incertidumbre, porque muchas veces se filtran videos de un lado, videos de otro lado, que no son netamente real, invito a la comunidad latina a portarse bien, a mantenerse legal, a estar en tranquilidad y seguir luchando por los sueños que cada uno de nosotros tenemos, ¿ok? La paz, 100%. Por este canal, ustedes nos van a ver incitando a violencia, incitando a nada que tenga que ver con guerras. Ok. Y en nombre de Jack Grant Service, ¿qué les puedes decir a la gente? Ok, bueno, acerca de nuestras recomendaciones es que lo legal es lo primordial y su responsabilidad es ejercerlo. Así que, bueno, con esto nos despedimos, este pequeño video para todos ustedes, desde aquí, desde Georgetown, la capital, con muchas ganas de seguir trabajando para ustedes, de los chicos de Jack Grant Translation Service, siempre a la orden y siempre apoyándonos mutuamente. Hasta otra oportunidad. Que viva la paz.